El Ayuntamiento de San Fulgencia ha presentado esta semana una aplicación móvil con la que a partir de ahora cualquier ciudadano va a poder trasladar una incidencia para que sea resuelta sin esperas, ni trámites, ni papeleos, directamente a través de su smartphone. Tenemos la parte central, que es el corazón de la herramienta, que es un panel de control muy potente donde se gestionan todas las incidencias. Ese panel de control nos va a dar un montón de referencias y de estadísticas sobre, al final es una radiografía en tiempo real de lo que está ocurriendo en el municipio. Y por último tenemos la parte del operario, una parte muy importante puesto que el operario va a tener en su propio móvil todos los trabajos que tiene que ir resolviendo para poder gestionar mejor su agenda y dar un mejor servicio. Junto a la aplicación está en marcha la web sanfulgenciomaslimpio.es, donde al igual que con la app, facilitando una dirección de e-mail, también se va a facilitar información sobre la resolución de cada incidencia. Desde el primer momento cualquier ciudadano puede estar al tanto de lo que está ocurriendo con su incidencia. Si está iniciada, si está en proceso, si se ha finalizado e incluso ver una foto, una instantánea de la incidencia una vez resuelta. Por lo tanto, en todo momento está al tanto de lo que ocurre con la incidencia que está reportando el Ayuntamiento. Su puesta en marcha ha sido posible gracias a la concesionaria del Servicio de Limpieza y Recogida de Basuras del municipio, la UTE Entorno Urbano Acciona. Dar las gracias a la UTE Entorno Urbano Acciona, que es la promotora de esta aplicación. El coste es cero, entra dentro del contrato que teníamos con esta empresa. Y la finalidad es eso, al final es dar un mejor servicio al ciudadano. O sea, ya se estaba realizando con un número de teléfono, que es el que tenemos aquí, que es para la recogida de enseres y para cualquier incidencia que se estaba teniendo. El ciudadano ya tenía un número de teléfono donde poder reportar esa incidencia. Ahora ampliamos ese servicio con la página web y con la aplicación móvil, porque al final lo que queremos es eso, es dar un mejor servicio y también quitarnos el papel. Si al final evitamos que estas personas tengan que molestarse en ir al ayuntamiento, presentar un registro de entrada o presentar una queja en la página web o cualquier cosa así, pues al final es todo agilizarlo, centralizarlo en la página web, que directamente le va al operario y que se va a solucionar esa incidencia con mayor rapidez y sin uso de papel y sin uso de funcionarios, ni nada así. Entonces, al final es facilitar esa faena. La app y la web están disponibles tanto en castellano como en inglés, francés y alemán, dado la diversidad de población con la que cuenta el municipio. El objetivo es que poco a poco, además de incidencias en materia de limpieza, pueda cubrir las del resto de áreas y servicios municipales.